La luz de la estrella que iluminó el camino de los Reyes Magos hacia el lugar donde se encontraba el Niño Jesús, sea la que dirija nuestra vida. Te deseo paz, amor, prosperidad, felicidad, fortaleza e inteligencia para que recibas el próximo año con mucho positivismo y puedas así cumplir los sueños que no pudiste este año que nos deja. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2022! Son mis mejores deseos para todos. Desde donde te encuentres, te envío un fuerte abrazo. ¡Gracias por ver el video!